Bueno, sigue avanzando con fuerza nuestro folclor Es el toque magistral de Michael Zanazar El solterito de Yoli Con la garantía de Yomax Internacional Zanazar Producciones Atató corazón, cuchino corazón Atató corazón, maldito corazón Como dice? Como dice? Atató corazón, maldito corazón Atató corazón, maldito corazón A la izquierda de Episcopio A la izquierda de Episcopio A la izquierda de Episcopio Que dice? Como dice? Unita más, unita más Atató corazón, un chino corazón Atató corazón, un maldito corazón Nyugau a purichcas papas, un cuadra puristangui Nyugau a parlachcas papas, un cuadra parlasangui Un cuadra puristangui Cinita, bonita, no se es un gato Cinita, bonita, no se es un gato Ahora dame un besito a la despedida Ahora dame un abrazo a la despedida A la despedida El abor cielo no se es un gato Primero no se es un gato En el ag mimicacimiento Toda la despedida La despedida Toda la despedida Voce de los regेos El abor cielo no se es Phillip La despedida Toda la despedida Toda la despedida Toda la despedida Toda la despedida Y siempre estamos con Enfonso Unizaray, Víctor Arredondo Penariz, con Apurima Tazucay, Tazucay, Tazucay Con mucho cariño para mi tierra huantabelica Y a un empantachisurro, mi nación choca querido ¡Qué bonito! Queilón, Guagla, Queilón, Guagla, Ma Cuyumbo y Orimba Grabando en estudio de grabaciones Rolando Pariona ¡Echa ya! ¡Echa ya! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Chembre!